¡Muy bien! ¡Ese es Orión! Solo necesito tres constelaciones más para mi tarea de astronomía. ¡Oh, oh! ¡Ahí está el grupo de estrellas de Myrtonian! Revisa tu vista. Todos saben que la constelación Myrtonian está por allá. Ah, no creo que en la Tierra haya una constelación Myrtonian. Tal vez la llaman con otro nombre, como la Osa Mayor. ¡Es la Osa Mayor! ¿Cuál es el nombre apropiado para eso? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es? La prueba de que existe el monstruo de Main Ridge. ¿Y eso satisfacería la tarea que te dejaron? ¿Quién es el monstruo de Main Ridge? Es nuestra versión del Sasquatch. Ya saben, pie grande. Sí, eso no ayuda. Luego les explico. Ahora hay que prevenir a la isla de esa cosa. Pero, ¿por qué? La criatura no ha hecho nada malo. ¡Powlder es un monstruo! ¡Ellos son... malos! Es lo que necesitaba saber. ¡Ah! ¡Te tengo! Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la Tierra su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir y proteger Una familia son sus aliados Y de los demás su cultos irán ¡Rescue bots! ¡Van al rescate! ¡Eso mejor! ¡Los seres son! ¡Rescue bots! ¡Van al rescate! ¡Rescue bots! ¡Rescue bots! ¡Me dieron! ¡No! ¡Te atacó un zorrillo! ¿Cómo un animal tan pequeño puede generar un olor tan apestoso? ¡Es maravilloso! Pues así no huele De acuerdo con el libro de bolsillo del campista Sin el cual nunca viajo El olor del zorrillo requiere de un baño de jugo de tomate ¿Puede esperar hasta que no estemos aquí con un monstruo? Sí, mejor vamos a casa Mi familia no creerá lo que vimos No lo creo Pero mira la foto La estoy viendo como un fraude Alguien te jugó una broma, Cody El monstruo de Main Ridge Es solo un personaje de ciencia ficción Eso pensábamos de los extraterrestres Esperen, esperen, chicos, chicos Esta foto es real Del señor Talbot ¡El salvavidas! ¿Han visto a ese tipo? Es como si trajeron un mapache en la espalda Yo sé lo que vi Tú me crees, ¿verdad, papá? Yo creo que tú crees, hijo Pero no creo que esta foto convenza a nadie De que el monstruo sea más que una historia de fogata Ahora Vayan a dormir Mañana tendremos un día ocupado Y al menos te garantizo un sándwich monstruoso Claro Papá, ¿desde cuándo una venta de sándwiches es una misión de rescate? Desde que el alcalde decidió que nuestra presencia atraería más clientes Prueben mi nuevo producto Carne mágica La pareja perfecta de su pan ¡Muestras gratis! ¡Rica! Ahora vuelvo, papá Aquí Huxley Prescott Reportando en vivo desde la venta de sándwiches de Griffin Rock Donde... ¡Señor Prescott! ¿Y? ¿Qué no ves que estoy haciendo noticias deslumbrantes? Sí, por eso supuse que querría ver esto ¿Ver qué? ¿Una foto borrosa del señor Talbot? No, es el monstruo de Main Ridge Lo vi anoche Sí, claro que sí Mira, niño, tengo historias reales que cubrir Como la parrilla electromagnética de Doug Green ¿Revolucionará las parrilladas en el jardín? ¡Frankie, lánzala! Listo, papá Hamburguesa perfectamente cocinada al instante Miren cómo la hamburguesa se desliza por los rieles electromagnéticos Cocinándose perfectamente por dentro y por fuera Aún... La buena ciencia es deliciosa Lista para lanzar más almuerzos, papá ¿Por qué conformarse con una hamburguesa ordinaria y aburrida Cuando puedes tener carne mágica? Señor alcalde, es demasiado para una porción ¡Ja, ja! ¡Tonterías! ¡Ja, ja! Jamás se tiene demasiada carne mágica ¡Danny, evacúese dirigible! ¡Tierra, prepárense para el impacto! Ciudadanos, por su propia seguridad ¡Cesen de comprar sándwiches! ¡Buen trabajo, compañero! ¿Qué tal la familia Burns, amigos? ¿No son grandiosos? ¡Siempre ahí para salvarnos cuando un sándwich se convierte en proyectil! ¡Ja, ja, ja! Y como muestra de mi gratitud ¡Ah, ah! Gracias Una caja de mi carne mágica ¡Verdadera comida de héroe! Y después de esta demostración, disponible en su tienda más cercana ¡Adelante, hijo! Prueba un poco para la cámara Yo mejor la compartiré con mi familia Señor Prescott y mi foto del monstruo ¡Ah, hola, señor Talbot! Esta noche conseguiremos pruebas del monstruo ¡Excelente! Una expedición para juntar evidencia Espero que más Tengo una deuda pendiente con esa bestia ¡Por él me atacó un zorrillo! Tal vez deberíamos tratar de comunicarnos con la criatura Esos dientes y garras no se ven amigables, Boulder Ah, Graham ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro Sí, podría tomar un descanso Si algo se ve aterrador Entonces significa que lo es Bueno La mejor forma de descubrirlo es aprender sobre él Muchas veces las personas tienen miedo de lo que no entienden Por ejemplo Tengo un poco de miedo de mi tarea de mecánica cuántica ahora Creo que puedo ayudarte con eso Tan pronto regrese de un pequeño viaje de investigación Gracias, Graham Siempre aquí para ti, amigo ¡Vamos, monstruo! ¡Muéstate! A menos que no quieras, Ritchie ¿Ritchie? Creí que si le daba un nombre, él parecería menos... ¡Monstruoso! ¿Cuántas criaturas imaginarias has visto? Darle nombre a un monstruo te permite gritarle si te atrapa Tal vez Ritchie es diferente Cody, ¿puedes decirnos más sobre él? Bueno, el monstruo fue visto por primera vez en tierra firme en 1800 De acuerdo a los reportes, su altura es de 240 O de 540 Y tiene una mancha blanca O quizá no la tiene Los testimonios de los testigos son poco fiables ¿Por eso el jefe se rehúsa a creer en la existencia de la criatura? Bueno, eso Y que jamás ha habido una prueba física de que Ritchie es real ¡Hasta ahora! ¡Vamos a conocer a Ritchie! Colosal, sabía que era real No lo entiendo ¿Por qué Ritchie atacaría un viejo edificio? Porque los monstruos son malos Va a entrar a la empacadora Allanamiento, irrupción, destrucción de propiedad Y total desprecio a los códigos de seguridad Temo que estoy del lado de Ritchie, Ritchie Ritchie es malo Oh, tal vez está buscando algo ¡Alto! ¡No lo lastimen! Voy detrás de esa cosa ¡Hitwave, espera! ¡El edificio va a colapsar! ¡Presti-Bots! ¡Con potencia y energía! ¡Presti-Bots! ¡Con potencia y energía! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora papá no podrá decir que no es real Cuando vea estas fotos, él Mi prueba Tal vez tenemos otra evidencia ¡Pelo de monstruo! ¡Esto debió caer de Ritchie! ¡Ey! ¡Huele peor que Heatwave! ¡Es en serio! Pero parece extraño ¿Por qué Ritchie vendría aquí? ¿Quién sabe? Los monstruos no son predecibles Es una gran historia, Cody Pero no puedo decir que apruebo tu escapada de anoche Graham, hay que revisar la vieja empacadora Para revisar que la estructura sea estable ¡Oigan! ¡Aquí tengo pelo real de monstruo! No lo creo, Cody Este pelo ni siquiera es orgánico Es falso Igual que la historia de alguien ¿El daño en la empacadora no prueba que vimos al monstruo? Vieron algo, hijo Pero pudo ser cualquier cosa Desde un oso a un humano disfrazado Ustedes sí creen que lo vimos, ¿verdad? Bueno, sé lo que sé esa cosa Sabe pelear Se ha probado que la mayoría de las criaturas legendarias son imaginarias El monstruo del agonés, el yeti, el príncipe encantador No hay evidencia de que existan Por supuesto que existen Los he visto a todos en las películas ¿Has visto efectos especiales, Blades? Esas criaturas son CGI hechas con computadoras Pero... Aún no tenemos suficientes datos para hacer un análisis, ¿verdad, Graham? Sí Ay, hermano ¿Cómo puedes comer esa cosa? Estuve hasta tarde haciendo tarea y no había nada más que comer El sabor crece en ti Aún hasta después de comerlo Sí, pero ¿qué crece en él? Jefe, he sido robado Anoche alguien entró en mi despensa personal Y robó hasta la última lata de carne mágica Espero que tengas una coartada Nadie más comería esa cosa Oye, disculpen Bueno, este lugar está vacío Ni siquiera hay pelusa Quiero que capture al ladrón Y le ponga grilletes, jefe Nosotros ya no usamos grilletes, señor alcalde ¡Papá, mira! Mi carne mágica ¡Ah, esta lata está vacía! Hay un rastro con ellas Parece que el ladrón comió y corrió Suban a sus bots, equipo Tenemos un rastro ¡Grilletes, jefe! ¡Grilletes! Aquí termina el rastro de latas ¿En casa? Supongo que es posible que al ladrón se le acabaran las latas de carne mágica aquí Pero no me gustan las coincidencias Sí, por lo que sabemos, el ladrón podría estar dentro ahora Veamos la imagen de las cámaras de seguridad ¿Qué fue eso? ¿Compañero? ¿Hija? ¿Raham? ¿Hermano? Cody, atrás Si es animación digital Está bien hecha ¿Cómo pudo pasar esto? Tenemos que ir detrás de él Si alguien más lo encuentra primero Equipo, comiencen la búsqueda ahora Danny, Blades, quiero una vista aérea Descuide, jefe Localizaremos a la bestia ¿Bestia? Heatwave Es Graham del que estás hablando Graham o no Tenemos que detener a eso O a él Antes de que lastime a alguien O peor ¿A dónde vamos, papá? Obviamente a llenar la licencia animal de Graham No A conseguir respuestas Aquí Huxley Prescott de vuelta con más del monstruo Observando 24-7 Hay reportes de toda la isla de aterrorizados ciudadanos Que han visto al monstruo de Main Ridge Ah, claro Ahora sí creen monstruos Afortunadamente nuestros valientes preparan una trampa para la cobarde criatura Debemos encontrar a Graham antes que ellos Las personas asustadas son peligrosas Doc, ¿ha visto este logotipo antes? Graham estuvo comiendo de esta lata antes de cambiar ¡Cope! Pero, ¿dónde consiguieron esto? Ah, papá ¿Qué es COPE? Comida perpetua Se llamó así porque no tenía fecha de caducidad Fue un producto fallido Se canceló cuando yo era estudiante de ciencias Parece que la investigación de COPE fue descontinuada Cuando los científicos descubrieron que en ausencia de los rayos UV del sol La carne causaba comportamiento inusual ¿Inusual? ¿Eso qué significa? En lenguaje científico no tenemos idea de qué pasó Pero es horrible ¿Así que el COPE convirtió a mi hermano en un monstruo horrible? ¡Eso suena correcto! Aparentemente gran cantidad de COPE fue resguardada en el Búnker 16 ¿16? Eso es justo detrás de la mansión del alcalde Quizá encontró al viejo COPE y lo revendió como carne mágica ¡Qué asco! Pero con mucho interés comercial de su parte Esto se vende por sí mismo Comer COPE hace que la persona quiera más Por eso Richie estaba en la empacadora Buscó más latas de COPE Cuando se acabó la provisión del alcalde Ahora el único lugar para encontrarlo Ni lo mencione Es en los estantes de lo que es mejor olvidar Por una vez algo de ese lugar podría ser olvidado de verdad Temo que Griffin Rock es muy minucioso cuando cataloga sus fallas científicas Atención unidades al salón de la inspiración Vamos en camino Estamos en ruta Llegaré allá en cuanto pueda Primero debo hacer una parada Todavía hay algo que no entiendo Vimos al monstruo antes de que Graham comiera la carne mágica Papá, ya vi a Graham Tenías razón Se dirige al salón desde el sur Negativo Estamos persiguiendo a Graham Viene del norte Dos monstruos El alcalde comió su propia carne mágica en la venta de sándwiches Y el pelo falso es... El peluquín del alcalde El alcalde es el otro monstruo ¡Rescue bots, todos al rescate! Jefe, hay que detener a esos monstruos Están cerca de material altamente explosivo Tenemos que encontrar un lugar mejor para esa nitroglicerina Fuera de mi camino, Boulder Tenemos que acabar con esos monstruos No, no son monstruos Uno es el alcalde y el otro es Graham Es hora de intentar las cosas a mi modo Hablaré con mi compañero ¡Gaham! ¡Gaham! Hola compañero Me pediste que te ayudara con tu tarea ¿Lo recuerdas? No la entendías Y ahora no entiendes qué está pasando contigo Tienes miedo Yo también puedo ayudarte con eso Así está bien Pero primero tienes que alejarte de ese estante Está lleno de explosivos ¡Atrás! ¡Los están asustando! 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 Quédese en silencio, señoría ¡Oh, gruña! Pero por favor, no grite Siempre estás ahí para mí, amigo Creo que me alegro de no recordar nada de cuando fui monstruo ¿Pero qué tal si cambio de nuevo? ¡Oh! ¡Lo harás! Cuando haya luna, mientras haya copa en tu sistema. ¡Descuida! Papá tiene una cura. Pero si me preguntas, es peor que ser una bestia peluda. Tenemos que contrarrestar la comida sintética con verdura. Brócoli crudo, espinaca y... col. ¿Una pequeña petición? ¿Sal? No. Un sombrero. Lo siento. Casi te doy una paliza, Graham. Sin intención. Está bien. Me veía como un monstruo. Sí. Y yo lia a zorrillo. No significa que fuera uno. Me pregunto si existe otra película de aterra zombies. Porque si una papa mutante ataca, yo me largo de aquí. Muy bien. Se acabó. Las luces se apagan a las ocho y no hay tele. Ni telenovelas, comedias musicales, infomerciales. Sé que estás ahí en algún lugar, Richie. Y algún día voy a encontrarte. ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Gracias.